Book 2 El otoño y el invierno. El verano es caluroso. En verano hace sol. En el verano nos gusta ir a pasear. El invierno es frío. En el invierno nieva o llueve. En el invierno nos gusta quedarnos en casa. Hace frío. Está lloviendo. Hace viento. Está ventoso. Hace viento. Está ventoso. Hace calor. Hace calor. Hace sol. Hace sol. El tiempo está agradable. El tiempo está agradable. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace frío. Hoy hace frío. Hoy hace calor. Hoy hace calor. Hoy hace calor. Hoy hace calor. Gracias.